La prisión termina La prisión malvada Quiero continuar La prisión del alma La prisión se deja La prisión del hombre Pero continúa La prisión insomnio La prisión se aleja La prisión amarga Pero continúa La prisión La prisión del alba La prisión acaba La prisión del hierro Pero continúa La prisión del sueño Del sueño